Continuando con la siguiente parte, tenemos ahora las propiedades de las razones trigonométricas de ángulos notables. Tomando un triángulo ABC, respétense como referencia, que vamos a tener este triángulo como referencia. Retense con los catetos AB y la hipotenusa que vale C. Primero, las razones recíprocas o las razones inversas son aquellas parejas de razones trigonométricas cuyos valores son inversos. Por ejemplo, en seno de alfa, su inversa va a ser la cosecante de alfa. ¿Por qué? Porque al momento de que vamos a multiplicar seno de alfa con cosecante de alfa, su problema nos va a dar igual a la unidad. Seno del mismo ángulo por su inversa nos da la unidad. En este caso, cumple así, seno de alfa por cosecante de alfa, uno. Coseno de alfa por la secante de alfa, uno. Y tangente de alfa por la cotangente de alfa, igual, uno. Son ángulos iguales. Ángulos iguales. Tenemos ahora la segunda parte, que son las razones complementarias o también llamadas corrazones trigonométricas. ¿Por qué? ¿Por qué se le llaman corrazones? Porque, aparte de ser complementarios, son sus siguientes razones. ¿Qué significa? La del seno, su corrazón es el coseno. Tangente, cotangente y secante, cosecante. Por eso se les domina corrazones. Entonces, se caracterizan por tener igual valor numérico, solo si sus ángulos suman 90 grados. Por ejemplo, tenemos seno de a, que equivalga a a sobre c, y coseno de b, que equivale a a sobre c. Son iguales, en medida, y son complementarios. Tenemos acá, tomando acá que este sea el ángulo a, y acá sea el ángulo b. Seno de a, complementario con coseno de b. Tienen la misma medida, y sus dos ángulos suman 90 grados. Entonces, seno de a es igual a coseno de su complemento. O sea, podría ser así. En vez de seno de a, igual coseno de 90 menos a. Entonces, en conclusión, tenemos que seno de a equivale a coseno de b. C, tangente de a, cotangente de b, secante de a, igual cosecante de b. La suma de sus ángulos nos debe ser complementario. Y también se puede afirmar que la razón trigonométrica, como les había mencionado, es igual a la corrazón trigonométrica del 90 grados menos el ángulo que estamos trabajando. Significa que si aquí tenemos un seno de 40 grados, nosotros tendríamos, ahí si nos piden ayer su corrazón, hacemos seno de 40 grados igual a coseno, abrimos paréntesis, 90 menos 40 grados. Sería entonces 50 grados su corrazón. Y entonces, esa es toda la parte teórica de la clase de hoy día. La siguiente semana, vamos a empezar ya con la parte práctica de los ejercicios. Espero haya podido quedar clara la parte teórica y nos vemos en la siguiente semana.